Bienvenidos nuevamente al canal les hablo su amigo Tamaki Remington y bueno estamos En una emisión más el V-Band vamos a echarnos nuestros nuestros duelitos que tenemos por Aquí disponibles ahorita con esto tienes la oportunidad de sacar lo que es este pegaminos Para que puedas cambiar las sub estadísticas que no te favorezca o no lleguen a hacerte útil y por Ejemplo ahorita ya tengo todo el conjunto de Raven Demoníaco me falta subir anillo el segundo anillo Y lo que es el cinturón pero primeramente me voy por el anillo porque va a ser lo más fácil es más fácil Conseguir anillos que conseguir cinturones y aparte pues hay otras ventajas que podemos sacar más anillos Entonces aquí ya vamos a ya casi todo lo tengo 32 34 las botas las tengo hasta para poderlas subir Hasta el 40 sin embargo ahora sí que vamos a ver qué tal nos va Vamos a activarlo aquí vamos a dejar esto acá y bueno nos pasamos porque si no nos chuletean Amigo mío Vamos para acá Y nos pasamos aquí ya le hicimos un buen de daño ya bueno tiene menos de vida que nosotros Vamos a tratar de hacer un poco de tiempo ahí está Hay que venga Y listo damos un buen de daño ya que tenemos esto potenciado con la habilidad del aumento de de cómo se llama precisión y aumento de ataque total A ver vamos para acá Ahí está bien bonito y ya lo chuleteamos Ahí está Listo Y aquí puedes la opción que tienes también en la alternativa que tienes es que gastes gemas y de alguna manera quedes mejor clasificado y quedes mejor este saques más este puntos de batalla para poder canjearlos para los vales que son muy buenos en este caso ya no tienes que conseguir el anillo perfecto desde el inicio para ya subirlo a super límite ya puedes conseguir un anillo o subirlo y posteriormente cambiarle las estadísticas esa es una ventaja que ahora ha manejado Men Mablet y aparte el costo bueno el estar consiguiendo piedras es mucho menos porque anteriormente tenías que subir una para ver si las tres estadísticas que querías eran perfectas entonces ya con esto ya puedes de alguna manera ya brincarte ese proceso de estar gastando tanta gema para este estarlo consiguiendo los las estadísticas que tú quieras vamos a esperar un poco más ven lo que hacemos un poquito de tiempo ahí está y con este ya chulete ¡Oh! se escapó nos movemos de ahí y si no nos va a chuletear ya con esto termina ya con esto termina ya nos iba a chuletear ahí y se me olvida que no, no ataca estos son uno de los nuevos trajes de hecho estaba leyendo por ahí que resulta que los trajes los van a mandar después del mantenimiento algunas personas ya no lo tienen la pregunta aquí es cómo es que ya lo tienen y en algunos casos no supuestamente Men Mablet había comunicado que los trajes de evento que son por medio de noviembre que es el evento los iba a mandar sin embargo hay personas que he visto que ya tienen el traje puede ser que ya lo hayan cambiado por puntos de fidelidad y o que hayan donado voluntariamente para comprar el traje entonces ya no sé si lo vaya a dar no lo compra o sea no, no, no no es algo certero lo que está comunicando aquí y me chuleteó con un ataque me quitó tres cuartos de vida estuvo canijo eso es lo que es odio de esas asas que de repente tienen no sé que tienen pero te atacan full a ver creo que ya no nos quedan vales ya no nos quedan vales pues bueno recuerden que el estar posicionado en un buen sitio te ayuda a tener recompensas extras por ejemplo gemas que es lo que más se ocupa para este tipo de cosas y bueno nos vemos para el siguiente vídeo de Evibat Evibat así que hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!